Gracias por ver el video. ¡Gracias! En cementera de flores ya la muerte se engalana en busca de sus amores por la tierra mexicana. De las tribus nahuatlacas la parca se enamoró y en el valle del Anáhuac su imperio constituyó. La calaca traicionera va navegando coqueta, tranquila en su trajinera, con el nombre de Marieta. No te dejes seducir, sabe bien que es una trampa, sus besos te harán morir ahí mismo, en la chinampa. Primero porque yo sí soy bien mexicana, yo soy bien tradicionalista, yo admiro mucho a los pueblos originarios. Me duele verlos como en lugar de poder resurgir se van apagando por toda la situación, los medios de comunicación y todo eso. Como a veces recibimos mejor a un turista extranjero que a un indígena que viene con una vestimenta determinada, porque a mí me ha tocado vivir discriminación por mi manera de vestir. Entonces digo, yo me sé defender porque hablo el idioma, porque conozco un poco sobre los derechos humanos, pero ellos que hablan otro idioma, que no tienen qué les decimos. Eso es muy triste. Entonces yo creo que no debemos dejar perder nuestras tradiciones porque eso nos identifica en el mundo. Somos únicos y un país que pierde tradiciones, que no conoce su historia, es un país que no existe. Recordemos que Xochimilco es una palabra náhuatl que significa lugar de la cementería de flores. Nosotros venimos desde Ashland, somos un pueblo peregrinar que venimos desde Ashland y nos ubicamos en un lugar donde se encontraban los ojos de agua y los ojos de agua dulce. Desde entonces estamos hablando que desde 1300, antes de 1300, que fue cuando llegaron los Xochimilques aquí, venía ya con el culto a la muerte. Bueno, lo que pasa es que Xochimilco es un pueblo originario de la Ciudad de México. Es un pueblo muy tradicionalista, conserva muchos usos y costumbres. Es un pueblo que ha tenido varios reconocimientos y está inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es ciudad patrimonio, es área natural protegida, es sitio CIPAM. Entonces tiene muchos reconocimientos por su naturaleza, por sus tradiciones, por usos y costumbres. Tenemos la suerte de que en nuestras chinampas se dan todo este tipo de flores y todavía en nuestro cerro nos dan la flor silvestre, que es la acocosa o clemolito, que es esta pequeña, que no tiene uno que ir a comprarla, va uno al cerro, la corta y es lo que podemos poner, es muy olorosa y eso forma parte de nuestras tradiciones. Aquí en Xochimilco, siempre en las casas de cultura, en la misma delegación, en los mercados, en la mayoría de las casas se pone una ofrenda. Aquí la conocemos como la mesa de Día de Muertos, una mesa porque estamos invitando a nuestros difuntos a convivir con nosotros uno o dos días. Y el Día de Muertos en este pueblo en particular se empieza a festejar el 29 de septiembre, que es el Día de San Miguel Arcángel, porque ese día se dice, se cree que se abren las puertas del cielo. Como se abren las puertas del cielo, los familiares tenemos oportunidad de invitar directamente a nuestros familiares difuntos. Entonces la gente va al panteón, lava sus tumbas, las pinta, lleva comida y come con sus difuntos. Y en ese momento los invita para venir a visitarnos el 31, el día 1 y el día 2. Entonces desde ese momento ya empiezan las casas a pensar, porque aquí hacen su pan, hacen sus tamales, la comida que le van a poner a su difunto, que es la comida que le gustaba. Y hay unos más sofisticados que le ponen su ropa, su bebida preferida, sus cigarros, ¿no? Pero siempre pensando y sintiendo que ese ser viene a visitarnos, no se ha ido por completo, que yo creo que es una necesidad que tenemos todas las personas, ¿no? Saber que nuestros seres siguen con nosotros, aunque físicamente ya no estén. Es un evento vivo, que no es solamente una tradición que tenga que ver con un modelo o una estructura, sino es una parte interna. La gente va a los panteones, limpia los panteones, le lleva sus flores, le lleva su comida a los muertos, se participa con ellos, se platica con ellos, les lleva música, les lleva bebida, etc. ¡Gracias! 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 Y en sus casas hay dos partes, lo que es un altar de muertos y la mesa de muertos. Un altar, se les pone un altar porque es como va en diversos niveles, con todos los elementos y puede llevar una figura religiosa, aparte de la fotografía del difunto, de los difuntos, con las veladoras, con el incienso y con todos los elementos que puedan llevar, pero aparte se le pone una mesa que es muy familiar, se tiene la mesa, se le pone su mantel blanco y se van preparando con las heras al centro y a partir del crucero, que son los cuatro elementos, o la cruz cristiana, se van poniendo los elementos alrededor, adornando con flores, alimentos, etc. y eso queda como en una parte muy privada, eso. Y los que están externándose aquí, que son muy vistosos, no solo para atraer al turismo, sino para rescatar la tradición, para que rescaten los elementos, que son elementos que rescatar las cosas, que no sean de plástico, que no sean uniceles, sino que sean productos regionales, que la gente se acostumbre a que antes comíamos en platos de barro, en cerámica y que se lavaban, se reciclaban y la gente hasta los prestaba para sus fiestas, las familias se prestaban esos platos para compartir la comida y cuando ellos hacían su ofrenda, al final de la ofrenda, levantan la ofrenda y en un plato le mandan a la familia siguiente y le dicen, mira lo que te dejaron mis difuntos y le da parte de su comida para que ellos lo compartan con ellos y a su vez ellos en intercambio le dan este tacate, mira lo que te dejaron los míos, entonces hacen una convivencia familiar. Recordemos que algo seguro cuando nacemos es la muerte y los pueblos prehispánicos sabían eso, entonces para los pueblos prehispánicos no es como ahora que da miedo, para ellos era algo natural, era un ciclo de vida y muerte y estamos en la zona dedicada al mixtlán, por eso la escasez de luz, por eso lo fúnebre y por eso los símbolos que se encuentran alrededor, están los dioses de la muerte, están animales relacionados con la muerte y los cuatro elementos básicos de las aztecas, agua, tierra, fuego y viento. Es la base, recordemos que en un altar de muertos tiene que llevar esos cuatro elementos, de ahí que los famosos cuatro escalones o los nueve escaños, en los cuatro escalones, es un número básico de ellos, está el agua que se representa mediante las bebidas que se colocan, el fuego mediante el popoishikomit o saumerio que es el humo y está la tierra que son las flores y el viento que lo representan mediante el papel picado, ahí están los cuatro elementos. A la llegada de los españoles, ellos, aparte de traernos la viruela, de traernos las cucarachas, traen sus miedos, traen sus brujas para pedir el augurio y todo. Aquí en lo que era Mesoamérica, las mujeres que se dedicaban a curar a los enfermos lo hacían a través de las hierbas, haciendo infusiones, haciendo cataplasmas, pero con las hierbas. Cuando vienen los españoles, su objetivo después de esta conquista de enfrentamiento, conquista física, pues es la conquista espiritual. Y dentro de esta, pues viene la religión, las tradiciones, las costumbres. Al escuchar ellos que las mujeres cuando curaban a alguien y no iban al médico y empezaban a decir, a ver, vamos a hacer un té con dedito de niño, lengua de vaca, ojo de venado, pues ellos decían, no, ¿cómo? Le están sacando los ojos al venado, cortándole el dedo al niño, más no sabían que son nombres que la gente le da a las plantas. Y entonces ella estaba preparando una infusión, pues para hacer una curación de algo. Ellos ya traen la idea de sus brujas, sus hechiceras, y entonces a las mujeres sabias que se dedicaban a curar a través de las hierbas, les empiezan a dar este nombre de brujas. Y entonces empieza ya a hacerse la leyenda y dicen que la bruja de Jaltocán fue una bruja que agarraron aquí en el barrio de Jaltocán, pero que venía del estado de Morelos, porque ella decía que los niños de Xochimilco estaban más ricas en sangre. Entonces venía a chupar la sangre de los niños para alimentarse y renovarse. Y un día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, pues una familia de aquí del centro de Xochimilco va hacia Topilejo, San Miguel Topilejo, pero tienen que ir caminando porque todavía no había transporte, todavía no había camino, y al llegar al barrio de Jaltocán, pues precisamente ahí se encuentran que una mujer pide auxilio, pide ayuda, y cuando tratan de darles ayudas ven que está en un árbol. Entonces como pueden la bajan, al bajarla se dan cuenta que no tiene, de las rodillas para abajo, y lo mostramos en el click-win, ¿no? Allá abajo simulamos unas piernas, y entonces empiezan pues ya a agredirla, porque le dicen como que... y ella sin pena ni gloria dijo, yo soy bruja y vengo por los niños de Xochimilco porque son los que están sabrosos, ¿no? Inclusive sabemos que la tradición de Día de Muertos es desde el 2008, es un sitio o es una festividad que está inscrita en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y el nombre es que es un sitio de una tradición oral intangible de la humanidad. Entonces está reconocida a nivel mundial de... que es primero única, luego ancestral, y para terminar vigente. Como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Ya llegó la chilindrina, a pedir su mandarina, ya llegó el chavo del ocho, a pedir su bizcocho, ya llegó el nagualito, a pedir su tamarito, ya llegó José Negrete, a pedir su mollete, ya llegó Pancho Pantera, a pedir su calavera, con los huesos de mi abuela voy a hacer una escalera y subir a la sota de gritar, ¡quiero mi calavera! Moctezuma, que fue nuestro último gobernante, nuestro último tlatuani, él recibe varios mensajes que se le conocen como los presagios de Moctezuma. Estos son siete. Uno es que cae un rayo sin estar lloviendo y se prende el templo de Huitzilopochtli, ¿no? Y no lo pueden apagar, le ponen agua y en vez de apagar se prende mal. Otro es que empieza a encontrar animales y personas deformes. Otro es que encuentra una, ellos dicen, una grulla, un ave, que tiene un adorno en la cabeza y en ese adorno es como un espejo y él puede ver que vienen aves. Él dice que vienen cerros que se mueven, ¿no? Cerros flotantes. Y el sexto presagio es que escucha a una mujer que anda por los canales, por los carriles de siembra, diciendo, pobrecitos de mis hijos, ¿a dónde me los llevaré? Y esta deidad se llama Sihuacóatl, es una deidad creada por los Xochimilcas como madre del género humano. Entonces, si iban a acabar con sus hijos, pues ella no sabía dónde llevárselos y era la que lloraba y decía, pobrecitos de mis hijos, ¿a dónde me los llevaré? Pero viene esta conquista, cuerpo a cuerpo, y después viene la conquista espiritual y el objetivo era erradicar tradición, religión, costumbres, usos, y entre ellos pues estaba la veneración a la Sihuacóatl, algo que a los frailes pues tenían que erradicar. Y entonces ellos son los que dicen, pues que no hay que venerarla tanto, porque es una mujer que no se casó, que tiene hijos, y para que nadie vea, pues arrojaba al agua. Y de ahí que relacionan el agua con la llorona. Entonces a partir de ese momento ya no es la Sihuacóatl, la diosa, la madre, ya es la llorona, la que llora por todos lados buscando a sus hijos porque los mató. La Sihuacóatl Bueno, la llorona es una puesta en escena que se realiza año con año desde hace 25 años, es su 25ª temporada. Y bueno, básicamente esta puesta en escena retoma una esencia de la leyenda Xochimilca de la Llorona. Pero la diferencia, digamos, a otras puestas en escena con esta temática de la leyenda es que se realiza en los canales de Xochimilco, en la laguna de Tlilac, y que este espectáculo, el escenario es natural, que es este, bueno, esta que es la laguna de Tlilac, y el espectador está en las trajineras, esas son sus butacas. Estas tierras pertenecen ahora a la corona española. Hemos venido a conquistarlas y a dar súbditos a los reyes. ¡A tu oír, eh! Hermano, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Quién cuidará de nuestra gente? Yo estaré bien. Que sus corazones no sufran. Que nuestra madre, su papá, nos protege. Y también a la señorita de Guadalaga. Esa la quiero para mí. ¡Para mí, ya no! ¡Aguien! Así que ya lo saben. Mientras nadie se oponga, ambos vivirán. Hagan lo contrario. Y verán sus cabezas rodar por este templo. ¿Está claro? ¡Viva España! ¡Viva! O sea, digamos que el inicio es, pues, este, ¿qué era ese personaje en vida? ¿Qué sucedió en este lugar que se está recreando cuando llegaron los españoles? Y ese acontecimiento, esas situaciones que van a llevar a una catarsis al personaje, es cuando ella comienza a tener como ese contacto más a fondo con la muerte, que en realidad se podría decir que es algo mística. Va a llegar un punto donde ella también, pues, va a ofrendar a su hijo y a sí misma, a Mictlantecúctli y a Mictlancíhuac. Entonces, creo que es de la manera en que se toca la muerte. Y la llorona no como una mujer que asusta, sino la llorona como una mujer que está, pues, penando por su pueblo y que lo que está buscando es que no se olviden de ellos. Y al final está buscando una justicia que en ese momento no existió. Mictlantecúctli y a Mictlantecúctli y a Mictlantecúctli y a Mictlantecúctli. Pues la importancia de que las personas vengan a Xochimilco, especialmente a ver la Llorona en esta temporada que se realiza solo en octubre y en noviembre es que a través de esta puesta en escena se pretende seguir rescatando y seguir haciendo una difusión de la tradición oral y en este caso que también se lleva a escena, que es una leyenda en el caso de Xochimilco hay una creencia muy fuerte hacia la Llorona si se cree que está en los canales entonces también es una forma como de seguir manteniendo esa memoria pues cultural e histórica de la localidad ¡Ay, mis hijos! No para siempre en la tierra solo un poco aquí Este año se eligió mucho el tema de Quirino Mendoza que es un compositor, un poeta de Xochimilco nacido en el pueblo de Tulio, Hualco que pues nada más y nada menos es el autor de Cielito Lindo esta canción que nos identifica en todo el mundo porque la corean ya en todos lados cuando hay partidos o algo entonces a él se le dedicó mucho el trabajo de este año De la Sierra Morena Cielito Lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando Ahora aparte de conservar todos los elementos que tiene una pulquería como el acerrín, su virgencita de Guadalupe sus refranes chistosos que los leemos y no podemos evitar reírnos pues aparte de eso los jóvenes están regresando a esta tradición de consumir el pulque y por eso la delegación a través de la dirección de turismo desde 2004 cada año pone la escenografía de una pulquería e invita a toda la comunidad tanto local como foránea pues que venga a conocer porque no solamente vienen a degustar el pulque sino hay personas que les están explicando precisamente la importancia de esta tradición del pulque o este clásico que está el pulquero con su pulque dice estiro el brazo, encojo el todo y me lo tomo todo Una cosa yo les digo, nunca tomen pulque tierno porque corren el peligro de que les pongan los cuernos y que bueno que ahora los últimos años por decir del 2010 para acá o un poquito más allá no va más allá pero la juventud de ahora está inclinándose por esta bebida aunque ahora el pulque natural se combina con alguna fruta por eso ya se le da el nombre deme uno de avena, deme uno de melón deme uno de jitomate, de apio entonces a ese nombre se le da el nombre de curado pero también sigue habiendo pulque natural así como aquí en Xochimilco existen esas pulquerías o han perdurado a través del tiempo encontramos en la ciudad de México muchas pulquerías que aún subsisten pues es una frase que nos hemos aprendido por ahí dice me subo en ti me zarandeo te rasco el culo y me saboreo me subo en él me tambaleo le chupo el culo me saboreo me juro que sí eso es cierto ¡vímonos! es que como comentas está haciendo una transición de la gente que está tomando pulque ya se está perdiendo el que sea de gente mayor sino más bien se está retomando la cultura y se ve en los jóvenes de ahorita sí, porque antes que se asociaba el pulque con la clase social más marginada y gente adulta sí, se dice que lo tomaba era gente adulta marginada pobre pobre en muchos sentidos en lo económico en lo cultural y como que el pulque era para ellos inclusive mucha gente joven decía pulque es que no soy albaño no estaba muerto andaba de parranda es bonito aquí Xochimilco es muy fiestero así como hay fiestas todo el año también este año la gente pues acompaña desde un día antes aunque te das cuenta hace rato empezó a llover y la gente pues no se fue yo sigo viendo como si fuera de día como si fuera no sé y así está todo el día toda la noche pues yo vengo a visitar a mi hijo Carlos Alberto pues él ya tiene ocho años que falleció y año con año pues vengo a a visitarlo de hecho yo vengo el día del niño vengo su cumpleaños él nació el 4 de noviembre dos o tres días que faltan yo vengo y estoy aquí y siempre yo nunca lo dejo ni lo dejaré pero pues así es la vida así es la vida y también se me han ido familiares mis abuelitos es lo mismo es el mismo sentir siempre como dicen los muertos es una semillita que se planta para que vivan en nuestros corazones y es la verdad él es una semillita que vive en mi corazón y va a florecer toda la vida es eso resulta que algo que llevamos todos los mexicanos en nuestro código genético es el sentir a la muerte curiosamente nadie se explica pero llevamos algo a la muerte nos gusta y tanto nos gusta que la tenemos en azúcar y la muerte no sabe dulce aunque a veces en el momento sabe muy feo no es amarga que la muerte nos gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.